Panamá que sopa 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 eh ya le cogí el libro que sopa que sopa que sopa que sopa que sopa friend que sopa friend que lo que es mi gente activo con la crema oye oye y si tú eres nuevo suscríbete yo no sé por qué porque ustedes me hacen desierto todos los vídeos loco si a ustedes son por qué te suscríbete manito da like comenta y compártelo por favor tú sabes que yo soy tu y tú eres mío eso fue la crema la crema el más creme y sígueme en internet ahí en twitch que lo otro que está ahí el facebook si hay el facebook no yo no soy facebook en internet en twitch ahí tú sabes que tú eres mío vámonos de una vez con esto ey me mandaron mucho esto el DM y yo no le hice caso me entiendes por ahora le voy a hacer caso porque vi vi par de gente que lo subieron y bueno eso vamos a subirlo como quiera me entiendes aquí dice Pucho Bustamante le tira a los que defienden el reggaetón el verdadero ADN de reggaetón y ponen a Yandel me entiendes esto fue después que Yandel hizo la tiradera que Pucho Bustamante hizo un vídeo enseñándole de dónde viene la mata lo que Yandel quiere me entiendes eso vamos a ver este vídeo una reacción breve un minuto ni dos minutos de la de esto vamos a ver que es lo que dice Pucho Bustamante ustedes saben que yo hago reacciones a todo lo que me mandan aunque lo estoy reaccionando tarde porque ya la mayoría de la gente lo subió como quiera lo hago porque este es mi canal y tú sabes que nadie reacciona como el más crey solamente hay un más crey y se está con esto porque te gusta la reacción del más crey vamos a ver que es lo que, vamos a ver que es lo que flowcaro507.com la era urbana hey pero Flowcaro tiene un intro durísimo y que es lo que tanto que se ha hablado y tantas cosas que se han dicho que el reggaetón de la mata que el reggaetón no sé qué del árbol hey pero está igualito Pucho yo era hacer un vídeo de él que está ahí en el canal ese vídeo hace como 8 o 7 años y está igualito que en el otro vídeo el pana este que no sé qué que agarraron las baterías las perfeccionaron las mejoraron las llevaron a Marte y la trajeron mira él dice que él no entiende que fue lo que hicieron que con una batería arreglaron el reggaetón que cocaso él debe enseñar esto aquí está tu mata este es tu que dice ahí Shelly y Rando ok ok espérate que dice Shelly y que que es lo que dice ahí por favor alguien en los comentarios Shelly y Rando el árbol aquí está el árbol de mamón aquí está ah tu batería que fueron a a que oh Shelly's records ok Shelly's records es lo que dice ahí un dub mix el número 2 Dennis the Menace Dennis the Menace Dennis the Menace Holanda no sé ustedes lo cuento eh aquí está tu árbol de papo eh aquí está aquí está tu árbol de papo eh hey están burlados ustedes de los panameños loco ustedes me dan una risa loco ustedes están burlados burlados y en tu mata hey Dende está echando el cuento brujo a la gente hombre, me gusta como habla usted de Panamá Aquí está el ADN Naturales humanas, la mayoría no quieren aceptar quienes son su maestro o quien fue su maestro Real loco eh, la gente nunca quiere aceptar de quien aprendió y quien le enseñó lo que hace ¿Me entiende? Nunca es un diablo Eso no importa, esa prepotencia hace que después queden en ridículo, en evidencia Sigan hablando tontería, nosotros sabemos que es lo que es El demente de tenis de menace Big up Panamá, big up Panamá Un demente, un loco, está loco Tenis de menace Ah, este era el video que andaba tanto en YouTube Ok, ya yo entiendo, lo que pasa fue que él le dio duro, le enseñó de donde viene el reggae de la mata, de verdad Y ya tú sabes Ey, si les gustó la oración, recuerda suscribirte, darle a like, comenta y compártete un video cortico para que ustedes se lo disfruten Pero ahora tú sabes, eso por la crema me quita Back home smoking legal I got more slaps than a...